Primero, la guerra de divisas. Después, la guerra comercial. Y luego, la guerra mundial. ¿En qué punto de estas fases se encuentra el mundo hoy? ¿Habrá iniciado quizás ya la guerra de divisas? ¿O quizás ya la guerra comercial? ¿Cuánto falta para que inicie la guerra mundial? ¿Habrá cambios en el balance de poder entre las superpotencias? De esto vamos a hablar hoy, aquí en la Infoguerra. ¡No te vayas! Durante las primeras dos guerras mundiales. Primero, guerra de divisas. Vamos a ver y vamos a analizar si estamos viviendo una guerra de divisas. Veamos. Además, es China que subsidia la producción para los Estados Unidos. Cuando digo subsidiar la producción, me refiero a intencionalmente devaluar su propia moneda para que la producción sea más barata en el mercado internacional. Todos sabemos que China devalúa de a propósito su moneda. Esto es un subsidio ya que la economía china absorbe la diferencia, pero a su vez sube la captación de divisas y con estas divisas compra oro. Y con el oro, respaldan su moneda. ¿Va China algún día dejar de subsidiar su producción barata para el mundo? Ciertamente lo harán, tarde o temprano. Y por eso los chinos han estado acumulando tanto oro y siguen comprando tanto oro. A medida de que se preparan en abandonar el dólar como su reserva principal. De hecho, ya están abandonando el dólar para comprar petróleo. Y para poder competir con el petrodólar, están respaldando su moneda, el yuan, con oro. Eso explica la compra masiva de oro de parte de los chinos. Y esto ya lo estamos viendo suceder ahora mismo. Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Y sí, están sucediendo muchas cosas en el mundo de las divisas. El dólar está cayendo estrepitosamente, el euro sube frente a la libra esterlina, mientras el Reino Unido se hunde en la miasma de su propia estupidez gracias al fiasco del Brexit. ¿Y el oro? ¿Qué pasa con el oro? ¿Y con el petróleo? ¿Qué está ocurriendo con el petróleo y todo eso? ¡Oh, Dios mío! Aquí traigo un tuit de Jim Rickards que lleva años avisando de esto. Descansa en paz, petrodólar. Rusia venderá petróleo en yuanes, cambiará yuanes por oro. ¿Dónde queda el dólar estadounidense en todo esto? ¡En ningún lado! Esto está basado en la noticia de la que hablaremos hoy, que es que China está a punto de acordar un contrato de futuros de crudo denominado en yuanes. Se podrá comprar en yuanes, que a su vez podrán convertirse inmediatamente en oro. Sí, esto es importantísimo. Muy pocos países lo han intentado hasta ahora. Se acelera la desdolarización. China prepara un estándar de referencia para el crudo denominado en yuanes y respaldado por el oro. Exacto, la palabra clave es desdolarización. Dicho de otro modo, si los distintos países se deshacen de los dólares en el mercado mundial, la divisa se desplomaría a mayor velocidad de la que puede salvarse o cubrirse. Lo que ha hecho China es adquirir oro de manera agresiva, como Rickards y tantos otros indicaron. Lo mismo que ha hecho Rusia. Ahora tienen una cobertura y pueden deshacerse de los dólares, los desechan en el mercado, y si todo el mundo prescinde de los dólares, las repercusiones para el oro son magníficas. Así tienen una cobertura, un seguro contra el desplome del dólar. Presumiblemente Estados Unidos posee oro, pero muchos plantean que sus reservas han sido prestadas como parte de un intento del país por mantener el dólar caro y el oro barato. Así que, volviendo a ese contrato de futuros de crudo, el artículo de hoy decía El contrato de futuros del crudo será el primer contrato petrolero en China que esté abierto a fondos de inversión, casas comerciales y empresas petroleras extranjeras. Evitar el comercio con el dólar estadounidense podría permitir a exportadores de petróleo como Rusia o Irán, por ejemplo, eludir las sanciones estadounidenses al hacer uso del yuan según Nikkei Ashen Review. Estados Unidos no deja de imponer sanciones y más sanciones que al final son un perjuicio solo para la gente, para la población de un país, pues no suele afectar a las élites. Cuando dañas de manera reiterada a la gente, en un momento dado se plantan y deciden que necesitan crear un nuevo sistema de comercio. De acuerdo. Bueno, como decía, el dólar estaba respaldado por el oro y después pasó a estar respaldado por el petróleo, lo cual ayudó a mantener el sistema financiero global posterior al acuerdo de Bretton Woods. Actualmente esta situación podría estar a punto de cambiar. La oficina central del Banco del BRICS se abre camino en Shanghái. Se espera que el edificio de 150 metros de altura se convierta en un punto de referencia emblemático junto con el río Huangpu. ¡Hanpu! Suena sucio. Es el nuevo banco del BRICS y va a reemplazar al Banco Mundial y al FMI en el sentido de que las regiones que componen el BRICS serán capaces de acumular su propia deuda, básicamente. De lo que estamos hablando aquí es de la actualidad financiera, de un nuevo sistema financiero y económico a nivel mundial. En este caso, China, con su enorme montaña de dinero, tendrá la capacidad de construir un imperio del mismo modo que lo hizo Estados Unidos en su día, esencialmente. Tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses fueron los únicos que quedaron en pie. Contaban con capital y algo de oro, el oro que el resto del mundo le había pagado a cambio de protección. Así fue como el país pudo sacar adelante el plan Marshall. Actualmente China se encuentra en posición de llevar a cabo el proyecto del cinturón y ruta de la seda. La única manera posible de derribar a China es mediante el bitcóin, no lo olviden. Ese politburo comunista de planificación central chino que no son más que un atajo de falsos capitalistas. El otro paso o requisito es guerra comercial. ¿Estaremos viviendo una guerra comercial en este momento? Vamos a ver y vamos a analizar esto. ¿Y qué está sucediendo? Ahora es China que está desafiando esto. China quiere empezar a pagar en su moneda. Eso es un problema serio. La muerte del petrodólar va a ser la muerte de la economía americana. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es privado, no es del gobierno, ya no van a poder imprimir esto. Porque acuérdense que lo imprimen papel, papel, papel. No está respaldado por oro. China está respaldando su moneda en oro. Es oficial, señores. Los Estados Unidos es ahora número dos en el mundo. La economía china acaba de reemplazar a los Estados Unidos, transformándose en la economía más grande del mundo. Esto es si se ajusta conforme a la partida de poder adquisitivo. Para muchos esto no es una sorpresa y sin duda esto no es una buena noticia para los que vivimos en el continente americano. El año pasado China superó a los Estados Unidos en lo que es el comercio global. Y ahora, hace pocos días, también superó a los Estados Unidos como la economía más grande en bienes y servicios. Si vemos las recientes cifras comerciales, China registró su mayor superávit de crecimiento comercial, mientras los Estados Unidos registró su mayor déficit comercial de todos los tiempos en productos manufacturados. Alemania muestra gran preocupación ante la guerra comercial que ha empezado el presidente de Estados Unidos, imponiendo aranceles de un 25% al acero y un 10% al aluminio. Sin embargo, México y Canadá quedarán exentos por ahora de esta tasa que entrará en vigor de aquí a 15 días. Trump ha decidido dar luz verde a sus amenazadores aranceles y seguir con su guerra mercantil, con su lema America First, América Primero, que tanto éxito le trajo en las pasadas elecciones de 2016. Una guerra mercantil que solo hace que empezar y que todavía nadie sabe qué dirección va a tomar. Y tampoco cuáles van a ser sus consecuencias. Monse Mondelo para HispanTV, desde Berlín. Durante la guerra comercial, usualmente también ocurre la carrera de armamento. Es ahí, durante la carrera de armamento, donde hay cambios de poder usualmente en las superpotencias. Una u otra empieza a dominar la fuerza, el poder. Veamos a ver si esto está ocurriendo, si en este momento está sucediendo algún cambio de poder entre las superpotencias. Veamos. Los misiles tienen un alcance de 11.000 kilómetros, pero con el nuevo sistema no habrá límites en su alcance. Como han podido ver en este video, el misil puede alcanzar cualquier blanco pasando por encima del polo norte o del polo sur. Esto es un arma realmente poderosa. Y ningún sistema de defensa de misiles será capaz de interceptarlo. Pero esto no es todo. Hemos desarrollado nuevas armas estratégicas que no utilizan trayectoria balística. En lo absoluto. Esto significa que los sistemas de defensa estratégicos son inútiles contra él. Es un pequeño misil con un alcance ilimitado y con una trayectoria impredecible. Puede esquivar todas las barreras interceptoras. Simplemente no puede ser interceptado por ningún sistema de interceptación de la actualidad ni de ningún sistema futuro. Después de exitosos ensayos de lanzamiento del sistema, estamos listos para la producción de esta arma. Un sistema de armas nucleares estratégicos con un misil que lleva una unidad de energía nuclear como propulsión. Así es como esquiva las barreras de defensa. Tiene un alcance ilimitado y puede seguir maniobrando así para siempre. Es importante entender que esto es sin precedente y nadie más tiene un sistema así en el mundo entero. De aquí que ellos desarrollen algo similar, nosotros habremos desarrollado algo mucho más avanzado aún. El mundo entero está desarrollando drones. Nosotros sin embargo tenemos drones submarinos que navegan en ultra profundidades intercontinentalmente a velocidades que son muy superiores a cualquier vehículo submarino, incluyendo torpedos o barcos de superficie. Esto es algo realmente fantástico. Estos son silenciosos y también, por su velocidad, no existe un sistema de defensa que pueda hacerle frente a este tipo de vehículo submarino. Se puede equipar con armas convencionales o con cabezas nucleares para alcanzar sistemas de defensa de las costas e instalaciones de infraestructuras. Es 100 veces más pequeño que un submarino, pero 200 veces más rápido y poderoso. Putin también anunció que Rusia es el único país que tiene misiles hipersónicos que por su velocidad hipersónica no pueden ser interceptados por ningún sistema. Dijo que esta arma ya está lista para combate. De igual forma, dijo estar en fase final el desarrollo de la versión intercontinental del misil hipersónico que puede destruir blancos en otros continentes con mucha precisión y velocidad. Es importante recalcar que nadie más cuenta con este tipo de sistemas, solo nosotros, dijo Putin después de haber puesto este video. Dijo que por razones obvias no podemos mostrar las imágenes verdaderas de estos sistemas, por eso usamos animaciones. Pero les aseguro, estos sistemas realmente existen y los estamos produciendo en masa. Definitivamente está ocurriendo un cambio de poder. Los Estados Unidos, sin embargo, no se va a quedar atrás. Es una promesa del presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos simplemente no se va a quedar atrás. Van a desarrollar nuevas tecnologías también, aunque quizás los demás estén más avanzados, pero no se van a quedar atrás. Por lo tanto, esta carrera de armamento va a ser progresiva cada vez más de un lado, igual cada vez más del otro lado. Y es ahí cuando las cosas se salen de control. Si las dos partes o más partes no se reúnen para congelar o parar la carrera de armamento, estos se vuelven algo imparables. ¿Qué pasará entonces cuando esto suceda? Pues habrán guerras. Guerras para consolidar poder. Corea del Norte sería una excusa perfecta. Habrá guerra para defender economías, territorios con minerales como el litio y otros. Habrán revueltas internas que ya estamos viendo hoy, inclusive en los Estados Unidos. Divisiones sin precedentes entre la izquierda y la derecha. Una de las estrategias más antiguas y más utilizadas de mis ancestros romanos hasta el día de hoy. Ordo ad caos. Dividi e comanda. Unishi e vinci. Habrá un cambio mundial. El surgimiento de un nuevo poder. Una nueva moneda dominante. Y quizás el surgimiento de una moneda única a nivel mundial. La moneda global. El surgimiento del nuevo orden mundial. Que la élite y los globalistas ya tienen planeado. Amigos de la Infoguerra, estamos viendo la guerra de divisas. Al mismo tiempo estamos viviendo la guerra comercial. La carrera de armamento está cada vez más avanzada. Tan solo falta la última parte de la frase. Y si las partes no se llegan a poner de acuerdo, pues solo es cuestión de tiempo para que se cumpla la última parte de esta frase. Esto es Infoguerra, reportando para la blogosfera. Hasta la próxima.